Saludos y bienvenidos a otra transmisión de la revista de Medicina y Salud Pública. Hoy tengo el gran honor y placer de conversar con una científica puertorriqueña, investigadora académica y también administradora del Centro Comprensivo de Cáncer de Puerto Rico, esa gran institución, la doctora Marcia Cruz. ¿Cómo se encuentra? Buenos días, estoy muy bien. Gracias por la oportunidad, Mayra, de estar aquí con ustedes y con el grupo de personas que nos sigue en MSP. Bueno, para el que no conozca el Centro Comprensivo de Cáncer, localizado acá en la zona metropolitana en Puerto Rico, ¿cuáles son los servicios que ustedes ofrecen y realmente qué cosas los hace únicos, además de Puerto Rico, quizás en toda esta región? Sí, el Centro Comprensivo de Cáncer es una corporación pública. Estamos afiliados a la Universidad de Puerto Rico, pero respondemos directamente a la rama ejecutiva. Dentro de las diferentes organizaciones, pues nos parecemos un poquito al centro cardiovascular, ¿verdad? En cuanto al reporte directo a la rama ejecutiva. El Centro Comprensivo de Cáncer es único porque está afiliado a la Universidad de Puerto Rico con un propósito que va más allá del servicio clínico. Muchas personas piensan, ¿verdad?, que el Centro Comprensivo de Cáncer es un hospital. Y en efecto, no. O sea, tenemos un hospital dentro de los servicios que, ¿verdad?, que tiene la corporación, pero el centro está compuesto por tres grandes divisiones. Una que es la división de investigación. Y esa área de investigación tiene la parte de biología de cáncer o cancer biology del Registro Central de Cáncer de Puerto Rico. Se aloja ahí en esa división. Y también tenemos una división que son las ciencias de medicina de cáncer. Ahí están los estudios de tratamiento, ¿verdad?, lo que llaman clinical trials. Así que esta es una gran parte del centro de cáncer. La segunda parte del centro de cáncer es el centro de radioterapia. Es un centro que, igual que otros centros de radioterapia, los pacientes que tienen cáncer y requieren tener, recibir tratamiento de radioterapia, los reciben ahí. Pero la diferencia es que también participan en estudios de tratamiento, lo que llamamos protocolos de tratamiento. La tercera parte, que es la que todo el mundo ve a través del Expreso, ¿verdad?, cada vez que pasan el Expreso de las Américas se ve esta torre hermosa, grande. Bueno, esa es la tercera división del centro comprensivo de cáncer y es el hospital. Este hospital todavía está en etapa de desarrollo, ¿verdad?, estamos abiertos, pero es un hospital que tiene muchos pisos y todavía estamos con solamente un piso abierto. Se comenzó la operación en verano del 18, se consiguieron los primeros permisos de Saraf y, ¿verdad?, que ese es el Departamento de Salud, igual de Medicare, hace menos de un año. O sea que estamos en un proceso, esto es un bebé en crecimiento. Pero el centro comprensivo de cáncer como institución colabora con la Universidad de Puerto Rico y es esa colaboración la que nos permite tener esta misión de investigación guiando el tratamiento, investigación guiando los servicios. Y eso es clave porque la Universidad de Puerto Rico tiene una de las grandes metas, que es la educación. Así que nos unimos y creamos esta alianza entre la Universidad de Puerto Rico y el Centro Comprensivo de Cáncer, haciendo lo que dicen muchos, ¿verdad?, los americanos usan mucho la palabra leverage, ¿verdad?, que significa vamos a unir nuestros recursos, nos vamos a duplicar, sino vamos a unir recursos. Así que eso como a nutshell es lo que es el Centro Comprensivo de Cáncer. Y en ese proceso obviamente hay colaboraciones con otras instituciones, tanto en Estados Unidos como en el resto del planeta. Sí, correcto. Nosotros comenzamos cuando, esto comenzó en papeles, ¿sabes? Que, Mayra, la ley que crea, la ley habilitadora del Centro Comprensivo de Cáncer comienza en el 2004. O sea, desde el 2004 está en papeles. Lo primero que se logró hacer fue la parte de investigación, así que se rehabilitó un edificio que está en el mismo centro médico. Se llamaba el edificio de bionuclear, así que ahí era que se hacían los primeros estudios de radiación y radioterapia en Puerto Rico. Así que se rehabilita ese centro en el 2009, abre ese centro. O sea, que estamos a 11 años de ese centro. Y en ese momento comenzamos las colaboraciones con varios centros en Estados Unidos, entre ellos la prestigiosa Universidad de Texas, ¿verdad?, University of Texas en Houston, y específicamente con el Centro de Cáncer de MD Anderson. Pero no es el único centro. También tenemos colaboraciones con Mayo Clinic, tenemos colaboraciones con el Instituto Winstar, con Cleveland Clinic, con Johns Hopkins. O sea, que como centro tenemos colaboraciones en diferentes partes de Estados Unidos. Y también internacionalmente, específicamente en México. Hay una colaboración con una de nuestras profesoras, que se llama la doctora Ana Patricia Ortiz, que es con un grupo de México, el Instituto Nacional de Cáncer de México. Bueno, y concentrándonos, ¿verdad?, en la labor clínica y científica que realiza el Centro Comprensivo, ¿hacia dónde se han dirigido en los últimos años? Comenzó, como usted dice, en papeles, pero ya en el 2020, mirando hacia el futuro, ¿hacia dónde va ese desarrollo clínico y científico? Sí, las metas son bien grandes, ¿verdad? Cuando se crea, otra vez, como dijo ahorita en papeles, una de las grandes metas que tenemos nosotros como Centro Comprensivo de Cáncer, que es del pueblo de Puerto Rico, es conseguir que seamos designados como un centro de cáncer por el Instituto Nacional del Cáncer. Eso se conoce como uno de los grandes prestigios de calidad de un centro de cáncer. En Estados Unidos hay sobre 70 de esos centros. El último que lo logró fue el que está en Miami, con la Universidad de Miami, que se llama el Sylvester Cancer Center, y lo lograron después de 30 años. O sea, que esto son metas que son fuertes. O sea, para llegar ahí tienes que cumplir con una serie de criterios que incluyen una inversión de la institución, en nuestro caso, como somos una institución del gobierno, una institución económica de recursos, de metas, de trabajo en equipo a través de Puerto Rico. Así que nuestra meta es en estos próximos tres años someter la primera propuesta como para evaluación, ¿verdad? Como un centro de cáncer, un centro de cáncer aprobado por el Instituto Nacional del Cáncer en desarrollo, ¿verdad? Bueno, para llegar a la meta de comprensivo, que por eso es que el título de la ley se llama centro comprensivo. Es la intención de recordarnos a cada uno de nosotros que nuestra meta es llegar a ser designados como un centro comprensivo. Es una mala traducción, tengo que admitirlo, porque comprensivo significa que yo te entiendo súper bien. Realmente se refiere a comprehensive, ¿verdad? La palabra en inglés es comprehensive, que es como integral a algo. Correcto, pero no importa. Nosotros aquí somos especiales. Puerto Rico es especial. Sabemos, tenemos los anglicismos de nosotros, son bellos y maravillosos y nos hacen únicos. Todo el mundo entiende lo que queremos decir. Así que esa es una de las grandes metas. Una. La otra, muy importante, es desarrollar el hospital. Ese hospital hermoso que el pueblo de Puerto Rico ha invertido, más de 150 millones, ¿verdad? Porque son de nuestros fondos que han sido invertidos en estos últimos, ya vamos para 15 años. El hospital se empezó a construir a mediados del 2000, creo que fue 2014, 2015. Fue que se pusieron las primeras piedras, ¿verdad? Y se abrió finalmente en el 2018. Esta es un bebé, es un bebé precioso, pero no va a funcionar para atender a todo. O sea, no existe la capacidad de que un hospital maneje a los 18 mil nuevos pacientes de cáncer que ocurren en Puerto Rico todos los años. La meta del Centro Comprensivo de Cáncer es trabajar en colaboración, en colaboración, Mayra, con los otros hospitales de Puerto Rico, con las otras instituciones académicas, ¿verdad? No solamente a la Universidad de Puerto Rico, aunque es nuestro partner principal porque estamos afiliados, pero nosotros representamos a Puerto Rico. Y por ende, pues otras organizaciones e instituciones también son parte de la meta, esta colaboración. Claro, ustedes tienen personal, profesionales especializados y servicios especializados. Yo he estado ahí, he visto el gran profesionalismo de todo el personal. Me gustaría saber, ¿verdad? ¿Cómo ustedes seleccionan ese personal? Y obviamente, ¿cómo se mantienen al día en lo más reciente en avances tecnológicos y científicos para tratar a nuestros pacientes de cáncer? Y si hay alguna especialidad en la cual ustedes se estén dirigiendo o a la cual se estén dirigiendo. Sí, excelente. Escoger al personal, yo creo que es el punto más importante en cualquier organización. La Oficina de Recursos Humanos, ¿verdad? Que tiene el Centro Comprensivo de Cáncer, está capacitada con personas que tienen un gran corazón. Yo digo que hay que tener ambas cosas. Tú puedes tener el intelecto mejor del mundo, la IQ más alto, pero si no tienes el corazón y el deseo de servir, pues realmente no te puedes unir a un lugar que la base es el servicio. Así que nosotros miramos no solamente la educación de las personas, sino la capacidad y el deseo de servir al país. Esto es un servicio público que se hace con pacientes, a los que están en el hospital específicamente, y los que están en los laboratorios con los estudiantes. Tiene que haber este corazón hermoso. Entonces, por un lado, pues es el entrenamiento, la capacidad y el deseo de trabajar. Pero por otro lado, como cualquier organización, requiere lo que llamamos educación continua. requiere no solamente un balance y un desarrollo intelectual, pero también un desarrollo emocional. Yo te puedo decir, Mayra, que este año ha sido un challenge, porque los retos que hemos tenido todos nosotros como profesionales de la salud, y no solamente en el centro, a través de Puerto Rico, pero se impacta, yo lo veo directamente, en las personas que están en el hospital, aún los que están en los laboratorios y en la unidad de radioterapia. Ha habido un reto emocional grande. En este momento, todos conocemos a alguien de nuestra familia que ha sido afectado por esta condición, o alguien que ha fallecido. O sea, ya todos conocemos a alguien que falleció de esta condición. Por lo tanto, el desarrollo y el apoyo emocional de nuestro personal es vital. Así que trabajamos con eso también. Tenemos talleres para el balance, en verdad, de este aspecto emocional y social, del impacto de esta enfermedad, pero no olvidemos que el COVID es como la icing on the cake. Nosotros trabajamos con pacientes de cáncer, pacientes que a veces cuando nos llegan ya están en un estadio avanzado. ¿Qué significa eso? Lamentablemente vemos pacientes partir. Así que esa carga emocional de perder un paciente, ¿verdad? También hay que trabajarla. Así que es esta combinación entre el cerebro, el corazón y el balance. No es fácil, no es perfecto. Yo tengo que recordarme todos los días que hay que hacer balance, que hay que estirarse, que hay que hacer ejercicio, que hay que meditar, ¿verdad? Todas esas cosas. Que hay que sacar un tiempo libre, que hay que smell the roses, ¿verdad? Porque si no nos volvemos como unas maquinitas. Así que es un reto, pero yo diría, Mayra, que así es como lo logramos. Así es como lo logramos. Y en términos de investigación, doctora, ¿en cuáles están participando? Pues sabemos, ¿verdad? Que a nivel, sobre todo del Congreso Federal, hay una gran inversión en investigación para cáncer y también a nivel internacional. O sea, que quizás es la condición más estudiada en tiempos modernos. Y ahí, ¿cuál es la participación del centro? Pues es amplia, ¿verdad? Nosotros tenemos un porfolio de más de 8 millones de dólares anuales, ¿verdad? Entre fondos directos e indirectos y en subvenciones directas a nuestros investigadores o colaboraciones. Y entre estas podemos destacar estudios que están enfocados en el diagnóstico temprano de cáncer. Uno de los estudios bien importantes son los estudios de evaluación de pacientes con cáncer anal. Hay unos estudios también de la implementación de la vacuna, ¿verdad? Del papiloma humano. Hay varios profesores que están trabajando. La doctora Vivian Colón es una de ellas que tiene un estudio para evaluar la implementación de esta vacuna y el efecto que tiene en la prevención de cánceres. De igual manera, tenemos estudios que nos ayudan a prevenir el cáncer o a tratarlo en etapas tempranas. Yo trabajo específicamente en estudios que se conocen como de prevención de cáncer, utilizando medicamentos para prevenir el cáncer de hígado. Así que tenemos varios estudios, los que se llaman fase 1 y fase 2, en donde le damos a los pacientes que tienen cirrosis hepática medicamentos para prevenir el cáncer. De igual manera, lo hacemos con personas que tienen cáncer hereditario. Vamos a estar trabajando, ya nos aprobaron, en una vacuna para prevenir el cáncer. Similar a lo que es la vacuna del HPV, que lo utilizamos para prevención de cáncer en la población general, pues esto es una vacuna para la prevención de cáncer en pacientes que tienen cáncer hereditario. En el laboratorio, porque no puedo olvidar el laboratorio, ¿verdad? Y todos los científicos que están allí. Estamos evaluando modelos para cáncer de pene, cáncer de ovario, cáncer de cerebro, tratando de entender cuáles son estos factores biológicos, que son los que se dañan, ¿verdad? Hay unos genes que se conocen como oncogenes, que cuando se activan son los que vuelven la célula inmortal. Así que la pregunta es, ¿podríamos desactivar estas células? ¿Podríamos bloquearlas con algún anticuerpo para que cuando se dañe, ¿verdad? Y tengamos esta proteína anormal, entonces la bloqueamos. Así que vamos, la gama de investigación en el centro comprensivo va desde las células, ¿verdad? Estudios de células, estudios de ciencias básicas, estudios clínicos como los que yo hago, ¿verdad? Y los otros colaboradores, también la doctora Maribel Tirado, somos un grupo ya de más de 25 profesionales enfocados en cáncer. Y los grupos de población que dirige el equipo del doctor Guillermo Tortolero. O sea, que es un team grande, Mayra. Yo te puedo dar un montón de entrevistas, y no solamente yo, mucha gente del grupo. Lo importante quizás, doctora, es que te está representando también a nivel étnico o racial. Oh, absolutamente. No es correctamente, he utilizado la palabra racial, pero la población puertorriqueña se inserta en estos estudios que de otra manera, si no existieran ustedes y quizás el propio centro, pues, ¿verdad? Pues no sería posible que a nivel mundial tuviésemos ese acopio de información sobre cómo funciona todo eso en los puertorriqueños. Sí, sí es vital. Una de las cosas que me preguntaba ahorita era, ¿cuáles son estas terapias o estas áreas de desarrollo clínico en el centro? Y ahí has dado un punto importante. La mayoría de los medicamentos que se aprueban no incluyen representación o incluyen mínima representación de hispanos. Y recordemos que los hispanos, para el FDA, es cualquier persona que básicamente hable español. Ahí ponen hasta los europeos de España. Los europeos de España no son hispanos. Los hispanos somos nosotros, los del Western Hemisphere, que estamos mezclados, que tenemos el mestizaje racial, ¿verdad? Y genético, por ende, ¿verdad? Ah, exactamente, porque las razas son las que tienen los diferentes genes. Así que esta exclusión, realmente no creo que en ningún momento estoy pensando que es a propósito. Es que no había la infraestructura. Pues ya tenemos la infraestructura en Puerto Rico. Así que nos vamos a ir insertando. Y en las áreas que vamos a desarrollar clínicas van a incluir un desarrollo de muchas técnicas quirúrgicas. Hay un robot que se llama el famoso robot Da Vinci, que ya tienen, hay varios hospitales. Hay un hospital en Puerto Rico que conozco que lo tiene, pero no está dentro del sistema académico. Así que una de las grandes metas que tenemos es en el área de ginecología oncológica, igual en el área de neurooncología, que son pacientes que no son fáciles de tratar estas condiciones en un hospital de la comunidad. Así que la idea es traer este paciente complejo con este cáncer específico de cabeza y cuello, geniturinario, ¿verdad?, del sistema geniturinario, del sistema gastrointestinal, y tener un grupo multidisciplinario con el mejor equipo. Y que cuando se trate un paciente, se trate según las guías nacionales del Instituto Nacional del Cáncer. Hay unas guías que hay que seguirlas y no siempre se siguen si no tienes todos los recursos. Y que en ese momento que esté ese paciente recibiendo la terapia, Mayra, nosotros lo llevemos a otro nivel. Le demos no solamente la terapia estándar, sino que le demos la oportunidad de participar en un protocolo de tratamiento. Así que ahí unimos la parte de investigación con la parte de tratamiento. Y esa es la meta del centro. Pues eso no excluye que cualquier paciente de cáncer puede acceder, puede ir a recibir servicios ahí. Oh, absolutamente. El centro comprensivo de cáncer está abierto. Aceptamos, ¿verdad?, cualquier paciente en Puerto Rico. Esto es de Puerto Rico. Desde el principio se diseñó de esa manera. Es de Puerto Rico para Puerto Rico. Y queremos colaborar con los otros hospitales. No somos exclusivos, somos inclusivos. Así que cualquier paciente que nos quiera visitar están bienvenidos. Pues ahí, hacia eso iba dirigida mi próxima pregunta, ¿verdad? Que sabemos que Puerto Rico, aunque pequeño en tamaño comparado, ¿verdad?, con continentes, es menos cierto que tenemos ciertas barreras geográficas. ¿De qué manera sirve este modelo para quizás el desarrollo de otros centros en otras regiones, de suerte que los pacientes tengan también un acceso más directo a servicios como el que ustedes brindan? Sí, realmente mencionaba ahorita que no hay manera que un hospital pueda atender los 17, 18 mil nuevos casos de cáncer anualmente, más todos los seguimientos, ¿verdad?, todos los sobrevivientes. Así que el centro realmente es como un modelo de entrenamiento, de terapias más avanzadas que quizás no están en algún sitio, de investigación. Así que no vamos a replicar el sistema de salud que existe a través de Puerto Rico. Así que la meta que tenemos es hacer alianzas con diferentes centros a través de Puerto Rico. Así que te puedes imaginar, Mayra, que podemos tener una afiliación con un médico de la comunidad que esté en Mayagüez. Y un hospital privado, un non-for-profit también, un hospital, un Bellavista que está en Mayagüez, un hospital Damas de Ponce, un hospital Wilma Vásquez, ¿verdad?, del Este. Nosotros vemos el centro como una matriz, en donde cada hospital va a continuar cuidando a sus pacientes, va a continuar haciendo lo que... Mira, los médicos en Puerto Rico son excelentes. O sea, aquí no hay falta de talento. Aquí hay talento y sobra. Y si no, que le pregunten por ahí a mucha gente, ¿verdad? Nuestros pacientes son bendecidos con nuestros médicos. Pero existen una necesidad de continuar desarrollándose. Y dentro de toda persona con cáncer, está el cáncer que se maneja a nivel comunitario, pero hay veces que hay que hacer unas terapias que son más sofisticadas ahí entre el centro. Vamos hacia una integración de servicios académicos con la facultad del recinto de ciencias médicas. Todas las facultades, enfermería, farmacología, ciencias aliadas a la salud, medicina, odontología. Queremos que esa facultad, que ya es parte, ¿verdad?, de la institución de la Universidad de Puerto Rico, que todos nosotros invertimos, ¿verdad? Cada uno de nosotros invierte en esa institución, pues vamos a integrar los servicios clínicos, por un lado. Por otra parte, vamos a continuar, ¿verdad?, enlazándonos con otras instituciones, ¿verdad? Como ya tenemos alianzas con varias universidades, como la Carlos Alviso, en el área de psicología, la Universidad San Juan Bautista, la Escuela de Medicina de San Juan Bautista. Y hay otras más que ya tenemos sobre 10 acuerdos colaborativos. ¿Para qué? Para enseñar. Nos vemos como un modelo, un modelo para el desarrollo de la investigación. Y la manera que yo lo veo, lo pienso mucho en inglés, ¿verdad?, porque es que escribimos, todo hay que escribirlo en inglés, no es porque, no es otra cosa, es que es la ciencia, ustedes lo saben, que a través del planeta se escribe en inglés. Ese es el scientific language en inglés. Así que, el modelo de verlo es un research-driven cancer care, research-driven education, research-driven. Es la palabra clave. Si no lo hacemos guiado en la investigación, entonces somos, damos un servicio, pero no adelantamos la ciencia. Así que, vamos a dar el servicio, vamos a enseñar, vamos a hacer investigación, todo con la meta de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, de mejorar la expectativa de vida, ¿verdad?, de los pacientes que son diagnosticados con cáncer, de prevenir el cáncer. Así que, a través de alianzas, la solicitud para hacer un centro de cáncer auspiciado por el NCI es importante, y el desarrollo del hospital a través de colaboraciones. Con esas tres me voy a entretener, ¿sabes? Tiene mucho trabajo por delante, pero además sirve, ¿verdad?, de entrenamiento. Totalmente. Ustedes, entonces, rotan también a los profesionales para que reciban el entrenamiento sobre la especialidad. Sí, y esa es clave. O sea, una de las metas de nosotros es la educación. Se acuerda, son tres metas. Educación, ¿verdad?, investigación y servicio. Pero entonces, lo que quiero que quede bien claro es que tanto el servicio como la educación están basados en la investigación. Es la investigación la que guía cómo voy a tratar a un paciente. Es la investigación la que guía cómo voy a educar a este estudiante de cualquier rama relacionada a la salud. Las cosas no existen en un vacío. Y si fuéramos un centro clínico solamente, pues, usamos la guía de otras personas. Pero cuando uno es un centro de investigación, como lo es, ¿verdad?, el centro comprensivo de cáncer, lo que guía la investigación, pero lo que guía el tratamiento y lo que guía la educación es la evidencia científica. Eso se llama evidence-based care. Así que eso es lo que nos distingue. Y mira, no se puede hacer nada que no esté o ya escrito en una evidencia o vamos a desarrollar algo mejor. Porque si ya estuviera todo hecho, no había que hacer más nada. Pero lamentablemente falta tanto por hacer. Fíjate que el COVID ha sido esta enseñanza, Mayra, de lo poco que sabemos. Fíjate cómo nos cogió al planeta. Nuestro cuerpo no tenía tan siquiera los anticuerpos para batallar con este virus. Un coronavirus, que ya habíamos bregado con montones de coronavirus. Pero este coronavirus, nuestro cuerpo, nos cogió a todos desprevenidos. A los sistemas de salud, ¿verdad? A los sistemas públicos. A las infraestructuras de los países. Así que esto solamente nos reta a continuar estudiando. A continuar desarrollando mejores métodos. Entonces hay mucho que hacer. En ese proceso de investigación, del desarrollo de la ciencia, el gran aliado es el paciente. Así que a mí me gustaría, quizás para redondear, doctora, cómo un paciente que la esté escuchando a usted tenga necesidad de colaborar o quiera colaborar, quiera ir a atenderse, quiera una segunda opinión, ¿con quién se comunique y cómo lo hace? ¿Cómo participa? Bueno, como mencioné al principio, nosotros queremos siempre trabajar con la comunidad, ¿verdad? Y estos médicos oncólogos y médicos primarios de la comunidad. Si el paciente ya tiene su oncólogo o oncóloga, ya tiene su médico, la manera más fácil es que ese médico se comunique con nosotros. Hay un número central que podemos, después te lo puedo dar para que lo incluya en el, ¿verdad? Un cintilla aquí. En donde ese médico puede comunicarse con nosotros y referirnos a ese paciente. La razón por la que digo esto es que no queremos pensar que si un paciente está bien cuidado, que no vaya a abandonar el tratamiento. Así que si ya tiene un médico, que se comunique con nosotros. También van a haber pacientes que no tienen médico todavía, que les han dado un diagnóstico, no han ido a ver a otra persona, o que quieren explorar estudios, protocolos de tratamiento innovadores, de igual manera pueden comunicarse con nosotros a través de las líneas centrales que tiene el centro, específicamente en el hospital. Si quieren colaborar en investigación, también pueden hacerlo. Tenemos una página web en donde mostramos los diferentes estudios de investigación que son, algunos son para prevención y otros son para tratamiento. Así que esa página web está disponible, que tiene la misma, si escriben centro comprensivo de cáncer, lo van a encontrar, es el primero que sale de la Universidad de Puerto Rico. Y pueden directamente comunicarse con nosotros. Pues doctora, en todo ese proceso es bien importante también la participación de los pacientes y quizás algunos voluntarios también, ¿cuál sería el mensaje en ese sentido? Pues realmente necesitamos de cada persona en Puerto Rico para lograr esta meta que tiene el país, de desarrollar un centro de cáncer que sea el centro de líder de educación, líder en tratamientos innovadores que guíen la terapia de cáncer en Puerto Rico. Tenemos necesidad de todos, tenemos que trabajar en equipo. Así que si hay alguna persona que quiere ser voluntario, ahora mismo estamos con el asunto del COVID, pues no tenemos las rotaciones de estudiantes que normalmente teníamos. Esperamos ya en verano tener las oportunidades para que los estudiantes puedan rotar a través del hospital, para que puedan otra vez hacer investigación. Y los voluntarios siempre hacen falta, siempre hace falta alguien que nos dé la mano, que lleve, que hable con algún paciente. Así que de igual manera pueden comunicarse con nosotros a través de la página web e indicar la razón en lo que quieren hacer. Siempre hay espacio para colaborar. Así que agradezco la oportunidad, ¿verdad?, de haber hablado con ustedes hoy, que nos dieran este foro. El Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico es una institución de Puerto Rico, lista para brindar el mejor servicio en colaboración con la comunidad de Puerto Rico. Pues le deseamos muchísimo éxito a usted y todo el equipo de trabajo, porque el éxito de ustedes, ¿verdad?, es la calidad de vida y la vida de los pacientes con cáncer y también de los investigadores. Así que muchísimas gracias, doctora. Un feliz año si no nos volvemos a encontrar y ya estaremos hablando sobre otras investigaciones que conducen ustedes, que son State of the Art. State of the Art. Muchas gracias. Muchas gracias y felicidades, gracias por la oportunidad y continúan adelante llevando el mensaje. Esta revista lleva años haciendo esto, los felicito y cuentan con nosotros para continuar educando a la comunidad. Claro, y como parte de ese esfuerzo le vamos a pedir al público, al que esté sintonizado o al que casualmente lo vea a través de Facebook, que lo comparta con sus amigos, con sus vecinos. Uno nunca sabe, ¿verdad?, qué persona puede desarrollar cáncer y necesite saber dónde acceder, accesar los servicios. Así que muchísimas gracias. Y también pueden escuchar la conversación ya en forma de podcast a través de la plataforma SoundCloud. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!